hola amigos seguimos con la revisión de los aromas de real flower tenemos aquí el orange lo tenemos en este bote de 10 mililitros con más de un mes de maceración y el porcentaje que hemos utilizado ha sido un 7% el fabricante recomienda entre un 6 y un 9% lo tengo en este acto de gripeo en el anzu voy a probarle es una naranja bastante dulcita se nota mucho 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 sabor a naranja con un 7% es una naranja que puedes estar vapeando sola o la puedes mezclar con otro aroma es bastante rica ya te digo y no necesitas mucho mucho porcentaje para que tenga sabor nada cambio lo que es el atomizador y pasamos a la siguiente el siguiente aroma